Vamos a conversar con Raúl Sor sobre las elecciones en Ecuador que son este domingo y que viene premonía de un asesinato de uno de los candidatos y que tanto eso puede reconfigurar todo lo que pueda pasar o todo lo que pueda hacer no solamente las preferencias sino que además el estado de ánimo de la población en estas elecciones en Ecuador. ¿Cómo estás Raúl? Fernando, tú lo dijiste súper claro. Esto fue el asesinato de Fernando Villavicencio hace algunos días. Fue un terremoto político y social en Ecuador y desde entonces, entre otras cosas, no se han hecho sondeos, no se han hecho encuestas de popularidad de los distintos candidatos. Por lo tanto, con lo último que nos quedamos era que la candidata con las mejores opciones era Luisa González. Luisa González expresa el corraísmo, es decir, los seguidores del presidente, del expresidente Rafael Correa, que gobernó durante una década que gobernó durante una década el Ecuador y que tuvo una política muy marcada de desarrollo estatista con características muy propias. Pero esto fue descontinuado por los gobiernos siguientes. Le sigue, en términos de popularidad, justamente el asesinado Villavicencio, que tenía un 13.2% de intenciones de voto. Y, en tercer lugar, Jaco Pérez, que tenía un dirigente indígena de gran popularidad en el Ecuador, que obtuvo muy buenos resultados también en la elección anterior, que remataba con un 12.5% de intenciones de voto. Bueno, esto ha quedado totalmente en suspenso. Tan prohibido el nuevo sondeo, o por lo menos publicarlo, de manera que no sabemos cómo ha cambiado el mapa. Pero sospechamos que lo ha hecho de manera radical. Y ahí vemos justamente a Cristian Zurita. Cristian Zurita ha tomado el puesto de Villavicencio y Zurita no se le permitía asumir esta candidatura porque tenía militancia en dos partidos políticos y el tribunal electoral se lo impidió. Pero hoy día, finalmente, le despejaron el camino. De manera que te digo, hasta este momento hay una serie de incógnitas y de situaciones sin resolver. Y, además, han surgido otros candidatos como Jan Topic. Jan Topic es un personaje muy singular, es un hombre muy adinerado, millonario, que ha tenido experiencias muy especiales. Por ejemplo, se fue a servir a la legión extranjera, es decir, a esta unidad militar francesa que opera principalmente en África y que tiene una gran reputación histórica, donde normalmente han ido muchos personajes con un pasado muy oscuro precisamente a servir en la legión extranjera, donde limpian su historia, reciben papeles nuevos, documentación nueva, y con ello pueden comenzar una nueva vida. No era el caso de él. Y él se especializó, entre otras cosas, es un francotirador paracaidista, es decir, un hombre de acción de primera línea. Y Topic dice, en cuanto a su posición política, yo no soy de centro, ni de izquierda, ni de derecha. A mí lo único que me importa es acabar, o ese es su planteamiento principal, con la violencia, con la criminalidad aquí en Ecuador. Y, por supuesto, ¿quién es su gran gurú, su fuente de inspiración? El presidente Bukele de El Salvador, que tiene bastantes seguidores en distintos países de América Latina. Y Topic dice, bueno, yo voy a hacer algo similar, por supuesto, respetando los derechos humanos, no voy a cometer algunos de los abusos que se le imputan a Bukele, pero yo estoy dispuesto a caminar un largo trecho para acabar con esta violencia. Y este discurso parece tener un eco, pero enorme, en el Ecuador, en una sociedad que se ha sentido muy traumatizada. Y hay hoy día una serie de análisis de cómo o cuál es la razón por la cual un país que era perfectamente pacífico, tranquilo, como cualquiera de los nuestros, se ha ido transformando en un país de tremenda inseguridad, donde hay asesinato político, donde operan sicario, y donde, no cabe duda, han entrado de manera muy significativa varios clanes, narcotraficantes, varios carteles que se han instalado en Ecuador. Y Ecuador tiene algunas características que le son propias, como por ejemplo la frontera con Colombia, en el norte de Ecuador, y mira las paradojas, Fernando, mientras estuvo la FARC, la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, es decir, este grupo guerrillero, que operaba también en el sur de Colombia, en varias regiones, pero también en el sur, la FARC operó como un tapón, como un freno, a la magnitud que pudo haber adquirido el narcotráfico. En la medida que la FARC llega a un acuerdo de paz con el gobierno, y se disuelven, o se fragmentan, y algunos grupos siguen operando, pero ya no con la organicidad de antaño, bueno, el narcotráfico ha ido creciendo, ha ido invadiendo Ecuador, y los puertos ecuatorianos se han convertido en una salida preferencial para mucho de la droga que proviene de Colombia, la cocaína, la coca, y, bueno, todo eso ha ido complicando tremendamente la situación. Y además, y este es un factor muy importante, ciertas políticas económicas que se aplicaron después del presidente Correa, especialmente por el presidente que lo sucedió, Lenín Moreno, que él, digamos, trató de, no de desmantelar, pero de reducir y de consteñir la actividad del Estado. Y eso facilitó enormemente el ingreso de estos grandes carteles. Y un segundo factor que es, pero, mandado a ser para los carteles, dolarizó la economía. Y, por lo tanto, nosotros sabemos las dificultades que tienen estos grupos, los carteles, cuando llegan a países, tienen que lavar dinero. Pero si la economía está totalmente dolarizada, el trabajo está hecho. Y eso es algo de lo que ha ocurrido en Ecuador y que explica, en parte, la crisis que está viviendo el país. Oye, Raúl, estas elecciones que vienen este fin de semana, ¿cuántos candidatos hay? Porque Ecuador siempre ha presentado, bueno, se conocen dos o tres que son los que tienen las primeras opciones, pero presentan muchos candidatos. Sí, son ocho en total. Ocho, sí. Yo mencioné los que tienen las mejores opciones según las últimas encuestas. Hay una serie de otros que probablemente, y es una incógnita, pero probablemente entre los cuatro que mencioné están las primeras mayorías. Por último, Raúl, ¿ha habido, después del asesinato del candidato Villavicencio, ¿ha habido algún tipo de, no sé, mayor claridad sobre eso? ¿Ha continuado la investigación? ¿Hay algún tipo de tranquilidad, por lo menos en términos de que se sepa exactamente quiénes se organizaron y mandataron aquello? Bueno, no, no hay certeza, pero sí hay una creciente convicción, y de hecho llegó una comitiva del FBI a participar en las investigaciones sobre quiénes fueron los autores de este crimen contra Villavicencio, y bueno, lo que se sabe es que, en particular, un grupo narcotraficante que ya había tenido fricciones con Villavicencio, que lo había amenazado y que el propio Villavicencio había dicho, ojo, esta gente me ha hecho amenazas de muerte, bueno, se sospecha que ellos son, en definitiva, los responsables, y hasta ahora toda la evidencia indica eso. Claro, si se investiga más a fondo, quizás se descubran nuevos elementos, pero, dadas las posturas que tenía Villavicencio, muy claras de combate al narcotráfico, y específicamente a ciertos grupos, es altamente probable que hayan sido ellos los que trataron de sacarlo del camino, y junto con eso, amedrentar al conjunto de la sociedad ecuatoriana. Sí, bueno, entonces, este domingo tenemos elecciones en Ecuador. Así es. Estaremos atentos a ver cómo sale el informe internacional el día lunes, Raúl. Exacto, el lunes estaremos hablando de eso. Que te vaya muy bien. Y suerte para el Ecuador. Que te vaya bien. Igual, chao. Hacemos una pausa y volvemos. Economía, distante para algunos, cercana para nosotros, algo que tú ya bien sabes. Siempre atento a indicadores, capitán de tus inversiones, del grupo de los informados, al tanto de nuevas necesidades, materias primas y noticias internacionales. Para decir con autoridad, he ahí una gran oportunidad. Sigue moviendo tu dinero en el momento justo, con la inversión correcta, junto a Agenda Económica. De lunes a viernes, a las 8 y 20 horas, por CNN Chile. ¡Vamos más allá! CNN Íntimo cumple 10 años. 10 años conociendo en su propio ambiente a las personas que han sido parte de nuestra historia. En un año de hitos, te invitamos a ser parte de una conversación cercana con los protagonistas que marcaron y marcarán nuestro país. Me siento un privilegiado de poder hacer las cosas que hago. Yo no necesito más. Fue muy duro, fue muy dolorosa la pandemia. La nueva humanidad se está formando y la gente no se da cuenta. Yo creo que no puede privatizarse, tiene que ser para todos. CNN Íntimo. Nueva temporada. Jueves a las 22.30 horas. Por CNN Chile. ¡Vamos más allá! Ojo con la reunión que sostendrá el presidente Gabriel Boric con Chile. ¡Vamos! La cita entre el mandatario y parte de la oposición se centrará principalmente en la reforma de pensiones y el pacto fiscal. Además de las agendas de seguridad y probidad. Y ojo con el requerimiento que busca declarar inconstitucional a la Comisión Asesora contra la Desinformación. La iniciativa presentada por la oposición será revisada el jueves por el Tribunal Constitucional. Recordemos que la Comisión busca desarrollar informes sobre la relación entre la desinformación y el debilitamiento de la democracia. Ojo con la visita de los congresistas estadounidenses Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez. Los parlamentarios ya se encuentran en nuestro país y se espera que se reúnan con el presidente Gabriel Boric y la expresidenta Michelle Bachelet. Nos vamos, tengan ustedes muy buenas noches. Nos vemos.